Ya, yo te dije que quería ser superstar Y solo por hacer música me iba a preocupar Quiero ver como te mueves arriba en la pista Yo solamente vine para verte, bye Solamente vine para verte, bye Solamente vine para verte, bye Si la vieras en su vida cotidiana Tus padres quieren que ella sea una dama No saben que a ella le gusta la rama Que hasta cupimos de cuatro en una cama Él es un rapero, hip hopero Le enseñaron sobre respeto en el kero Que baila reggaeton no era cool, dijeron Y ahora tiene a dos bailándole en el suelo Vete y póngame ese bombón si aquel no tiene el presto flow Nos vamos hasta que salga el sol Si traes el joint, prendenlo Vine yo, gané yo Quería una y fueron dos Dale play, báilalo Traigo uno, ponme lo desea Das que frontea Me mira de lejos, creo que quiere pelea Lo que ya no sabe, pues no tiene ni idea Es que este perrito Doberman esta noche no trae correa Yo te dije que quería ser superstar Y solo por hacer música me iba a preocupar Quiero ver como te mueves arriba en la pista Yo solamente vine para verte baila Yo solamente vine para verte baila Yo solamente vine para verte bailar Yo solamente vine para verte bailar Yo solamente vine para verte bailar No te hagas como que tú no sabes, yeah, yeah Te han visto perrear en varios bares, yeah, yeah Ya todos ubican tus lunares, yeah, yeah Porque siempre rompen los lugares, yeah, yeah Ya no le hagas caso a la vecina, yeah, yeah Ella también quiere esta vitamina, yeah, yeah Yo sé que a ti lo ella que yo te domina Así que mami no hagas trama y me toplando las rodillas Lo quiere bailar hasta el rockero, mami Yo no necesito tus me quiero pa' mí Tengo una cadena en el joyero pa' mí Por eso tus caderas hasta el suelo pa' mí Ahora deja los prejuicios, déjalo Tú no eres niña buena, neta, no Si ese wey no te quiere, pues déjalo Yo sé que esto te encanta, perrealo Yo te dije que quería ser superstar Y solo por hacer música me iba a preocupar Quiero ver cómo te mueves arriba en la pista Yo solamente vine para verte bailar 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 Yo solamente vine para verte bailar